Esta semana Francisco Sales Puccini fue condenado a indemnizarme por los daños que sufrí luego de haberme sometido a una cirugía de reducción de senos con él hace casi ocho años. Así lo determinó en segunda instancia la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito, que encontró que este médico actuó de forma negligente en mi caso. Esta decisión, que es algo de justicia en mi caso, no habría sido posible sin el apoyo desinteresado de Maximiliano Rodríguez y David Sotomonte. Dos abogados maravillosos que me acompañaron de una forma empática, de una forma profesional durante todo este proceso y a quienes expreso toda mi gratitud. En nuestro caso alegamos la responsabilidad del médico derivada de los daños morales y materiales que tuve luego de practicarme estas cirugías con él. Cirugías que, como lo ratificó el tribunal, no se ciñeron a la Lex Artis, entendida como este conjunto de prácticas aceptadas a la hora de abordar un paciente. Además, se le probó al tribunal que Francisco Sales Puccini no me informó debidamente sobre los riesgos que corría en este tipo de procedimientos. No diligenció correctamente la historia clínica. Historia clínica que además decidió compartir sin mi permiso, siendo este un documento sometido a reserva y que me pertenece exclusivamente a mí como paciente, vulnerando mi derecho a la intimidad. Además, que me recetó medicamentos que lo único que hicieron fue empeorar mi situación. Aunque celebro esta decisión, sí quisiera advertir que el proceso penal que actualmente cursa contra Francisco Sales Puccini, su hermano Carlos Elías Sales Puccini y otros cuatro médicos más por presuntas irregularidades en su formación como especialistas en cirugía plástica está a punto de prescribir. El proceso lleva ya cinco años y aunque lleva todo ese tiempo, la primera semana de noviembre hace apenas unos días, todavía estaban en audiencias. Su defensa en su momento estuvo a cargo de Jaime Granados. Desconozco si sigue representándolos, pero hago un llamado a la justicia para que haya una mayor celeridad en este proceso. Este proceso está a pasos de tortuga y puede prescribir. Las estrategias dilatorias no pueden seguir alejándonos de la justicia. Yo espero que esta decisión sirva para alertar a otras personas, para que no tengan que vivir lo que yo viví y también para que motive decisiones en el Congreso y el gobierno para crear leyes y mecanismos que protejan la vida de los pacientes en Colombia y para que tengamos cirugía segura ya.